Hacia donde miremos, gente por doquier Aquí en la rural del Prado, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay Hasta aquí llegan la ciudad a la capital Las mejores tradiciones, a nivel de jineteadas, a nivel del canto, a nivel del trabajo Nueve días que son un clásico en la vida de la ciudad de Montevideo Más de 300.000 personas visitan año a año este espectacular lugar Me iré aproximando lentamente al ruedo donde se celebran las jineteadas Esta es una nota más desde la República Oriental del Uruguay Hasta la próxima nota